El nuevo técnico de Unión Española, gracias Coto por estos minutos con TNT Sports. Comentabas tú recién en la conferencia de prensa que te llamaron hace uno o dos días y no te costó mucho la decisión de decirle que sí a un viejo amor, ¿no? Como es la Unión Española, identificado totalmente con el club, como jugador, como técnico, campeón en ambas instancias. Gracias por esta entrevista y cuéntanos un poquito cómo se dio este paso tan rápido para volver a un desafío importante, cómo es dirigir nuevamente la Unión. Bueno, sí, un poco lo contaba. Dos días atrás me llamó, como les decía don Jorge Segovia, yo con él tengo una relación muy cercana y a través de él me pidió, o me ofreció, ¿no es cierto?, hacerme cargo del primer equipo en esta etapa y bueno, yo como siempre he dicho, él y Francisco Cerezuela, que hoy están en la presidencia, no les podía decir que no y al contrario, para mí un orgullo, un honor, ¿no es cierto?, que Unión piense en mí en este minuto y una responsabilidad enorme. Y luego, bueno, tuve una muy buena acogida por parte de Cristian, Cristian Rodríguez, el gerente, con el cual, bueno, espero que podamos hacer muchas cosas y bueno, lo primero y lo más importante, ¿no es cierto?, es que Unión vuelva a ganar y eso es a lo que nos tenemos que enfocar. ¿Y caballar el bichito de volver a dirigir, no porque estuviste en Arabia Saudita mucho tiempo, en Palestina, acá en Chile última vez el año 2022, pero, ¿y caballar ese bichito de volver a Chile, de dirigir nuevamente en nuestro país? Bueno, sí, yo tuve varias posibilidades, ¿no es cierto?, ahora a mitad de año y en el primer semestre de este año tuve varias posibilidades, ¿no es cierto?, de volver a dirigir, sobre todo en Arabia Saudita, pero bueno, yo estaba con algunas cosas, bueno, estuve en España mirando entrenamiento, quería hacer otras cosas durante esta temporada, bueno, y ahora cuando vino el inicio de temporada, las cosas que a mí me interesaban no prosperaron y las que, bueno, yo no estaba tan interesado, bueno, fueron las que se me acercaron y al final tomé la decisión de no volver a Arabia Saudita por este mercado. Y bueno, en este tiempo, como lo estaba diciendo, hice algunas cosas, estuve en España casi tres meses, como decía, mirando diferentes equipos, mirando fútbol, y bueno, en definitiva, sí, tenía ganas de volver a entrenar y bueno, se dio esta oportunidad de volver a Unión y bueno, como decía anteriormente, no le podía decir que no. Pero en un contexto bien especial, porque estamos ya prácticamente en la recta final de lo que queda de torneo, siete fechas, están ahí, están a pocos puntos de la Copa Sudamericana, también de la Copa Libertadores, ese es el objetivo, ¿no? Primero, lo decías bien tú, ganar, comenzar a entrenar, ya fue la primera práctica, pero comenzar de a poco a sumar para ver si a final de año quedan con una posición interesante para lo que viene el próximo año. Sí, lo primero es volver a ganar, yo creo que Unión ha perdido, en esta segunda parte del campeonato, Unión ha perdido terreno, ¿no es cierto?, estuvo en un minuto muy cerca de la punta, después, bueno, empezó a perder terreno y hoy día estamos en una posición que es octavo, muy cerca, ¿no es cierto?, de poder entrar a la Copa Internacionales, Copa Libertadores o Sudamericana, pero claro, de los últimos diez partidos Unión ha ganado solamente dos, entonces hay una cosa que tiene que ser que nosotros tenemos que volver a sumar de a tres lo más rápido posible, si queremos que los objetivos no se nos vayan alejando. Dos cortitas, porque hoy juega Chile, por ejemplo, ya hablabas un poquito de la era careca, que no lo has visto tanto, pero es un partido siempre importante, tuviste la oportunidad de jugar muchas veces con Argentina, ¿siempre complejo jugar en Buenos Aires? Muy complejo, me tocó, creo que jugué solamente una vez en Buenos Aires, me tocó, creo que una vez jugamos un amistoso antes del Mundial también en Mendoza, jugamos acá, ¿no es cierto?, bueno, las veces que me acuerdo de haber jugado contra Argentina, siempre es un partido muy complejo, Argentina siempre, históricamente, es un equipo que tiene muy buenos futbolistas, pero, ¿no es cierto?, como decía en la conferencia, que Chile pueda rescatar algo, ¿no es cierto?, de este partido, porque creo que necesita, ¿no es cierto?, sumar, así dejar, o por último, ¿no es cierto?, si no se da un buen resultado, que por último sea un buen rendimiento del equipo, pensando, ¿no es cierto?, en el partido siguiente con Bolivia, que ese sí hay que ganarlo, sí o sí. Y lo otro, que tú estuviste mucho tiempo en Arabia Saudita, campeón incluso con el Al-Altihad, ¿cómo has visto el desarrollo de esta liga, que ahora prácticamente, ahora todos hablamos de esta liga, cuando quizás en su momento era muy lejana, muy distinta, ahora con jugadores de primer nivel, ¿cómo lo has visto este crecimiento? Bueno, ha crecido mucho, pero el tema es que hay una diferencia muy grande entre los seis equipos de arriba, los que pertenecen al Estado de Arabia Saudita, al fondo de inversión, que le llaman, en la cantidad de jugadores, el resto de los equipos sigue llevando jugadores del mismo nivel que se llevaban cuando yo estaba, lo fui la primera vez, en el año 2016, entonces, se está produciendo esa diferencia, y eso me ha llevado a cuestionar el poder volver, porque veo que si no te ofrecen de uno de esos seis equipos, que además contratan entrenadores como Loren Blanc, tuvo Gallardo en el ítica, turó Jorge Jesús, fue el de Botafogo, no me acuerdo el nombre, que está al Názar, ¿no es cierto?, de Cristiano Ronaldo, que ahora supuestamente están pensando en cambiarlo y llevar a Benzema, entonces, es muy difícil, Steven Gerrard, que está en Etifac, ¿no es cierto?, es muy difícil esa competencia, ¿no es cierto?, y hace muy difícil que estos equipos se están distanciando mucho por el poder adquisitivo que tienen, entonces, yo creo que Arabia Saudita tiene que, en ese sentido, replantearse que no puede hacer una liga para seis equipos y dejar al resto tan lejos, hoy día puedes llevar hasta diez extranjeros, ocho, ¿no es cierto?, de cualquier edad, pero dos que tengan nacido después del 2003, y eso hace que, claro, los equipos se refuerzan, pero sí, pero los que se refuerzan más siempre son los que, estos que están más arriba, entonces, por eso es difícil tomar la decisión, por lo menos en mi caso, de volver pensando que no se va a poder competir, porque es muy larga la distancia. José Luis Sierra, muchas gracias por estos minutos, éxito, bienvenido al fútbol chileno, porque siempre es importante tener un técnico de renombre, por acá en nuestras canchas. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Ya, muchachos, el Coto Sierra, entonces, debut el día 15, domingo 15 de este mes de septiembre, ante Copiapó, hay que ver qué pasa entonces con ese compromiso, porque va a debutar también un técnico, seguramente en el equipo del norte, hay que ver a quién se le cumple la regla, de que debuta ganando. Esta, entonces, fue la palabra, entonces, del Coto Sierra, en este regreso a la Unión Española. Gracias.